Música Les damos la bienvenida a este programa. Mi nombre es Elaine Enríquez y hoy les tenemos un invitado muy especial. Gabriel Araya, nació en la provincia de Buenos Aires, pero creció en el sur del país Río Negro, Patagonia. Él se acercó a los siete añitos a la música y hoy está con nosotros para contarnos toda su historia. Bienvenido Gabriel, gracias por acompañarnos en este espacio del programa. Este programa es Tu Conexión Aquí y Ahora. Muchas gracias Elaine, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación, por el espacio. Acá estamos hablando desde el sur de Argentina, de la Patagonia. Así que, bueno, estamos lejos, pero gracias a estos medios podemos conectarnos, charlar y conocernos. Así es. Y queremos que nos cuentes cómo es que llegas a la música, desarrollas el talento de poder expresar todo lo que Dios hace en nosotros, pero en cántico, en melodía, en notas musicales. Bueno, la verdad, la conexión con la música fue siempre desde muy chico, desde niño. Nací en una familia en la cual ya mis dos hermanos, cuando yo nací, eran músicos. Mi hermana cantaba, tocaba el saxo, mi hermano tocaba el piano, también cantaba. Y bueno, tenía como un montón de conexiones con la música desde muchos lados, ¿no? Y eso me acercó mucho a la música, a empezar a querer aprender a estudiar, a estudiar piano. Aprendí a estudiar piano a los siete años de edad. Luego terminé a los quince, recuerdo que me recibí profesor a los dieciséis. Y a medida que iba avanzando, también me interesaba por otros instrumentos. Empecé a tocar la batería, también a los diez, once años ya empecé a tocar la batería. Y en el círculo en el que estábamos, mis hermanos y yo, que era justamente en la iglesia, siempre, siempre me acuerdo de estar al lado de todos los músicos y pararme al lado del baterista y mirar cómo tocaba, pararme al lado del pianista y observar todo. Hasta que un día me animé, me animé a tocar y empecé a ser parte de la banda. Y bueno, fue realmente un espacio de crecimiento hermoso para mí. Gabriel, ¿cómo identificas ese amor por la música y los instrumentos musicales, ya conociendo o teniendo esa exposición desde los siete años a la música en general? Bueno, realmente es increíble cuando se alinean las cosas, ¿no? Cuando de repente vos sentís un llamado de parte de Dios a hacer algo que Dios te da primeramente, ¿no? Porque el don de la música y el talento es algo que se desarrolla, pero el don es un regalo de Dios. Entonces cuando se alinea todo y el propósito en tu vida tiene que ver con esa pasión en la cual vos llevas muy adentro, realmente sos una persona feliz. A mí me encanta, soy un apasionado de la música, pero soy una persona feliz porque sé que Dios tiene un propósito conmigo y ese propósito se encausa a través de la pasión que yo tengo con la música. Eso para mí es impagable, es indescriptible. Ahora, ¿cómo te sientes, Gabriel, siendo un maestro, un músico y que has colaborado, que has podido tener esa relación con muchos que ya están en la música de la forma internacional? ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, yo siempre digo que el músico se enriquece mucho, mucho más cuando está en contacto con otros músicos, ¿verdad? Uno puede aprender solo en su casa y un montón de cosas y crecer un montón, pero cuando empezás a conectarte con los demás es ahí donde uno empieza a pulirse y a tener experiencias de aprendizaje tocando con otros músicos, ¿verdad? Y tuve la bendición de conocer muchos músicos y estar en muchos proyectos musicales también, los cuales me enseñaron también a mí distintas aproximaciones a la música. Toqué con diferentes géneros musicales, proyectos que tenían distintos propósitos, pero, en fin, eso a mí me enriqueció muchísimo y me permitió también poder aprender, aprender de otros músicos, de las experiencias, de los géneros, etc. Ahora, al tener esos contactos y esas experiencias, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado? ¿Los retos que has tenido que pasar para lograr y llegar al objetivo o conquistar esa canción o esa relación con esa persona? Bueno, creo que una de las cosas que más les cuesta al artista o al músico es poder salir de ese lugar del ego, ¿no? Donde uno está como músico y pareciera que sos la única persona del universo con tu instrumento y tu música y, de repente, conectar con la persona que te está escuchando. En definitiva, la música no sería la música si nos serviría solo para nosotros, ¿no? Sirve también para el otro, conecta con el otro y transmite cosas que son preciosas y ayudan mucho al otro. Entonces, creo que trascender esa barrera del ego que tiene todo músico y poder así conectarse con el otro, con lo que uno hace, es bien importante. Para mí fue un antes y un después, el día que una persona se acercó y me dijo todas las cantidades de cosas que había sentido en esa noche que había tocado la batería, estaba tocando la batería en ese momento, y yo dije, guau, o sea, no es solamente estar tocando un instrumento y disfrutarlo, sino que lo que estoy haciendo impacta en la vida del otro. Ya sea dos minutos o media hora o una hora, está impactando su vida. Y creo que eso fue un proceso también, entenderlo y aprender a hacerlo. Para que así, uno cuando llega a hacer música propia, música que uno siente, que es genuina, que le sale del corazón, uno trata de comunicar siempre un mensaje, ¿verdad?, con la música y también llegar al corazón y al alma de las personas. Gabriel, cuéntame algo, y esto es una inquietud mía, espero la comparta con la audiencia. Siendo baterista, no es tan fácil el instrumento, porque el instrumento es todo rítmico y tiene que fluir con guitarras, con piano, con bajo. Describe un baterista. Bueno, el baterista generalmente se dice que es como el que lleva el timón del barco, pero no es porque sea el más importante en realidad. Lo que pasa es que el baterista, al estar en el mundo rítmico y generalmente tiene muy poco contacto con la parte armónica o melódica de la música, porque no toca notas ni toca acordes, ¿verdad?, toca ritmo. Entonces, con más razón, el baterista tiene que estar atento y saber sobre armonía, sobre melodía, para que su instrumento también pueda tocar en contexto musical, ¿verdad? Y que uno pueda, como decía recién, timoneando el barco, marcando las transiciones, el paso de una estrofa a un coro, el final de una canción, el comienzo de una canción. Vos viste que generalmente cuando empieza una canción, ¿quién es el que marca el tiempo? El baterista, ¿no? El ritmo, de alguna manera, termina uniendo y dándole una riqueza enorme a toda la música, ¿no? Por eso, para mí, los bateristas deberían ser los que más saben sobre armonía, sobre acordes, sobre melodía, para poder tocar en consecuencia eso. Qué interesante. ¿Todos los bateristas deben o tienen que tocar igual un tema en específico o hay variedad en eso, en lo que es la transmisión de la parte de lo que es el baterista? Yo creo que mínimamente un conocimiento armónico y melódico el baterista tiene que tener. De hecho, pasa hasta estos extremos, por ejemplo. El baterista, como está tan concentrado en su ritmo, en lo que tiene que tocar, a veces toca canciones que ni siquiera sabe la letra de esa canción, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Y es súper importante porque vos estás transmitiendo un mensaje también con la música. Estás apoyando, reforzando una emoción, reforzando una sensación, una idea. Y desde el instrumento uno lo tiene que hacer también, ¿no? Entonces, tenés que saberte la letra, tenés que saber la melodía para que tu instrumento sea mucho más musical de lo que ya es. ¡Guau! Maravilloso. Gracias por eso, porque nos diste como un poco de enseñanza, como abrir la ventanita de lo que es un baterista. Siempre he tenido esa inquietud. Espero la audiencia la comparta conmigo. Ahora, el tema claves. ¿Quién te inspiró para poderlo realizarlo? La canción claves fue escrita después de un tiempo en mi vida en la cual pasé distintos procesos en los cuales yo trataba de encontrar una respuesta frente a circunstancias que me fueron sucediendo y no encontraba esas respuestas. Era como tratar de entender por qué me estaba pasando esto y cuál era el propósito y buscar y tratar de pensar y no encontrar esa respuesta. Y me pensé también a mí mismo en reflejado en otras personas que también pasan por estas situaciones en la vida donde se encuentran con situaciones y circunstancias que no tienen una respuesta. Que uno dice, ¿por qué sucedió esto? ¿para qué sucedió esto? Y a veces es complicado seguir adelante así porque uno tiende a buscar respuesta a todo o a darle un sentido a todas las cosas que suceden. Bueno, la canción claves habla un poquito acerca de esto. De alguien que está viviendo una situación particular y de repente intenta encontrar en las cosas las respuestas a todo. Alguien que está tratando de descifrar el sentido de las cosas. Esa situación en la cual uno entra a veces un poquito en la desesperanza pero también en el fondo sabe que hay una esperanza y que se puede seguir adelante y que hay una respuesta. Gabriel, desde el inicio de tu vida con la música hasta ahora ¿Cómo has evolucionado? ¿Cómo tú lo describirías? Bueno, han pasado muchas cosas desde participar en muchos proyectos musicales y aprender, como te decía al principio, desde esas experiencias hasta llegar al momento en tener que componer mi propia música. Podemos contar ahí la cantidad de profesores por las cuales yo pasé en la enseñanza, en los institutos en las experiencias con los demás músicos pero como que cada etapa tuvo su cosa de repente cuando estuve participando en otros proyectos el desafío cuál era era poder volcar todo el conocimiento y el talento en transmitir un mensaje ajeno es decir, un mensaje que estaba proyectado desde otro lugar desde otra persona. En el momento en que empecé a componer mi propia música el desafío fue otro fue hacerlo yo mismo es decir, plasmar en la música y en el mensaje lo que yo quería transmitir y ahí fue diferente porque también tuve que empezar a componer la música no solo de la letra sino para todos los instrumentos es decir, componer para el piano componer para el bajo para la batería y eso requiere también un entrenamiento de poder ponerse en la cabeza de cada músico y componer desde ahí también así que fue todo un aprendizaje creo que hoy en día reconozco que tengo muchísimo, muchísimo para aprender todavía me falta un montón pero he podido aprender a ponerme en el lugar un poco de cada músico de cada instrumentista y tratar de componer desde ahí ¿Qué te impulsó a componer tu nuevo sencillo Ecos de Voz? Bueno, Ecos de Voz en realidad viene de una situación muy particular en mi vida en la cual yo siento que al mudarme del lugar donde siempre viví me mudo a otra provincia, a otra ciudad en mi país tengo que dejar todo lo que tenía trabajo, amigos, familia un montón de cosas que yo ya había acostumbrado me había acostumbrado a vivir así tuve que dejarlo, dejar eso atrás y ir en pos de mis sueños de los propósitos que yo tenía para mi vida eso significó renunciar y empezar de cero de nuevo ese empezar de nuevo no fue difícil como la mayoría de las personas que conocen lo que es el desarraigo saben muy bien lo complicado que es empezar de nuevo en otro lugar ya sea en tu propia tierra o en otro país esa sensación de no saber a dónde ir de no conocer a nadie de tener esa inseguridad de saber si te va a ir bien o si te va a ir mal Ecos de Voz está muy centrado en este momento de la vida que todos en algún momento pasamos en el dejar atrás todo lo que uno fue es y tenía y empezar de cero Ahora, siguiendo en los caminos de la música ¿qué está ahora por venir en lo que este año se está desarrollando musicalmente? Bueno, hay dos canciones ahí que están por salir que se están terminando de grabar faltan grabar algunos instrumentos en el estudio se está masterizando se está arreglando todo eso así que de a poquito se está llegando a el lanzamiento de dos nuevos sencillos a lo largo de este año lo que estamos haciendo es ir lanzando de a poco las canciones vos sabés que hoy en día el lanzamiento de un disco completo a veces para un artista como yo que está comenzando no es muy recomendable ya que nos vamos haciendo conocer de a poquito con cada canción hasta que bueno, estoy orando por eso y estoy en pos de eso de poder sacar un disco completo Ahora ¿qué mensaje les puedes dejar a toda nuestra audiencia lo que está en tu corazón? Bueno yo en estos últimos años he visto mucho como esta idea de vivir de acuerdo a lo que uno tiene se ha plasmado mucho en nuestra sociedad vivimos una sociedad en donde el tener parece que hace el ser de la persona como que vos sos lo que tenés y si no tenés algo no sos nadie creo que es momento de volver a esta idea que ya Jesús enseñaba en su tiempo de que debemos renunciar a las posiciones que tenemos no porque sean malas sino porque somos más de lo que tenemos nuestro valor no está puesto en las cosas materiales las cosas que podemos poseer sino en lo que realmente somos y creo que es tiempo de volver a ese lugar en el cual uno tiene que entrar dentro de uno mirarse a uno mismo conocerse y así mismo conocer a Dios y saber quién es uno en Dios eso me parece muy importante en este tiempo incluso que hemos estado viviendo de confinamiento y de pandemia también nos ha enfrentado a una realidad de vernos a nosotros mismos en situaciones límites ¿verdad? y confrontarnos a muchas personas las confrontó con lo mucho que tenían y a otras con lo poco que tenían entonces tanto al que tiene mucho como al que tiene poco creo que es un momento y ha sido un momento que nos ha enseñado a poder ser agradecidos con lo que uno tiene ya sea mucho y poco y también a poder darle el valor realmente que tiene la vida que no son las cosas que tenemos sino son las relaciones el amor Dios en nuestro corazón ¿no? valores que son tan importantes como la honestidad la fidelidad creo que es tiempo de volver ahí definitivamente Gabriel quiero agradecerte por este tiempo gracias por abrir tu corazón y contar tu historia por edificar muchas vidas y enseñarnos que a través de la persistencia a través de lo que es aprender hacer las cosas que lo podemos lograr con la ayuda de Dios así es siempre con Dios de tu lado las cosas comienzan a suceder y son posibles ¿no? Dios es el que te inspira Dios es el que te da el talento los dones el que te da las fuerzas para seguir adelante es increíble como en el momento que uno más más se siente desanimado y parece pisar fondo es Dios el que viene el que te levanta el que te pone de pie y te lleva hacia adelante hacia más Gabriel déjanos saber qué plataformas has escogido para compartir tu música bueno las canciones que voy lanzando están todas en mi cuenta de Spotify Gabriel Araya las pueden escuchar directamente ahí también la música está en YouTube están los videos clips y también hay canciones con videoletras también hay algunos videos que muestran un poco el proceso de producción de grabación como pequeños documentales que pueden ver ahí bueno y después también estoy en Facebook y estoy en Instagram como cuentas más personales mías pero que también estoy compartiendo siempre ahí las canciones que voy lanzando los procesos los lugares a los que asisto donde toco los estudios bueno ahí voy compartiendo cada tanto todo el trabajo que voy haciendo como músico independiente yo todavía no estoy con un sello geográfico estoy trabajando por mi propia cuenta así que como te contaba hace un rato atrás todo este proceso de aprendizaje me llevó a aprender a hacer muchas cosas y no solamente tocar y componer son un montón de cositas ahí que uno como músico hoy en día tiene que saber así que ahí estamos Gabriel muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio del programa siempre es un gusto y un privilegio compartir también con todos ustedes nuestra audiencia tenemos mucho más de este invitado especial en nuestras redes sociales visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com muchísimas gracias nos vemos en la próxima edición de tu conexión aquí y ahora bye bye hemos presentado tu programa tu conexión aquí y ahora el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio ¡Gracias!